Se celebra el Yellow Day y bueno, para unos es el día más feliz del año, para otros, bueno, pues solamente un día más. Se dice que hoy es el día más feliz del año. Se trata del Yellow Day, fecha en la que se espera que las personas estén en bien y de buenas por diversos factores. Por ejemplo, está relacionada con el solsticio de verano, el buen clima, que las vacaciones se acercan y las deudas se fueron o bajaron. Pero, ¿te sientes feliz? A veces la vibra así, como que dices, ay, ahora todo el mundo anda feliz, pero no más porque sea un día, o que esté muy soleado porque no me gusta el sol, ni lo amarillo tampoco. Sí, igual tal vez por las condiciones climáticas, te ha de poner como más relajado y entonces te pones más feliz o así. Bueno, sí, porque el Blue Monday es en invierno, el día más feliz va a ser entre primavera y verano, tiene mucho que ver. El día también se viste de amarillo para recordarnos todo aquello que nos hace felices, una persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción o un recuerdo. No lo sé, igual y por el sol la gente se pone feliz, pero no estoy segura si solo sé en específico ese día. La selección de la fecha no es casual, ya que de acuerdo con las variables ya mencionadas, como el clima y el momento de vida, propician a que este día se vibre alto. A todo esto, ¿qué dicen los expertos? Si bien con el sol aumenta la liberación de serotonina, que nos ayuda a sentirnos relajados, hablar de que hoy es el día más feliz del mundo es mero cuento. Pues en realidad se elige más que nada casi como un mito, como una leyenda urbana. Podríamos decir que su precedente fue el contrario, el Blue Monday, el día más triste del año, que ese surge como una campaña publicitaria, pero desde el punto de vista de la psicología académica no tiene mayor fundamento, porque simplemente no podríamos considerar que fuera el día más feliz del año. Sea cual sea el motivo, ser feliz no es cuestión de un día, tener y enfrentar la vida con una actitud positiva es para muchos, de a diario. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú. Bueno y por cierto, México es el país más feliz de Latinoamérica, estoy de acuerdo con un informe mundial de la felicidad 2024, el segundo mejor situado es Uruguay, luego está El Salvador, Chile, Panamá y Guatemala. Así, así de felices. Gracias.